Lo último, Vladimiro Montesinos acepta ser culpable de caso Pativilca. El exasesor de Alberto Fujimori aceptó el proceso de terminación anticipada por los delitos de desaparición forzada, Omigidio y Asesin, Ato. Por ende, acepta la imputación penal y la reparación civil solicitada. De esta forma, se declara culpable por el Secustro y Aces, nato de seis personas de los anexos El Caraqueño y San José, en Pativilca, provincia de Barranca. En ese marco, la defensa de Montesinos ha solicitado que la condena sea concluida, pues ya lleva más de 22 años en prisión. El Tribunal de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria emitirá la sentencia en un plazo de 48 horas, es decir, el próximo miércoles 31 de enero. Por su parte, Alberto Fujimori no aceptó los cargos por caso Pativilca. ¿Qué opinas?